La importancia delegada de, aparte de detener a estas personas, vemos acá a gran cantidad de armas. En general los delitos han mutado en esta parte del país a usar armamento. ¿Qué relevancia se le da a este procedimiento? Bueno, primero que todo, felicitar la labor de la Policía e Investigaciones a través de su brigada antirarcótico y su brigada de homicidio, que trabajaron en conjunto con la Fiscalía para poder llegar a estos resultados. Este es un procedimiento que está relacionado con un procedimiento importante que hubo también en agosto. Y eso justamente habla del trabajo del combate contra el crimen organizado que se está realizando. El crimen organizado, justamente una de las características que tiene, es que no se enfoca en un solo delito, sino que tenemos varios delitos que están vinculados a estas bandas de crimen organizado. Y por lo tanto poder desbaratarla implica que atacamos el narcotráfico, que atacamos el uso de armas de fuego, que atacamos delitos tan graves como los homicidios. Y los resultados que vemos hoy día es justamente parte de ese trabajo del combate contra el crimen organizado. Así que la verdad, agradecer este trabajo profundo que se está realizando por parte de las policías y de Fiscalía, que nos permiten hoy sacar de circulación una banda extremadamente peligrosa como era esta banda. Delegada, es preocupante el hecho de esta banda, o estamos hablando de una banda a lo mejor que no actúa como la otra banda que estamos acostumbrados nosotros a escuchar. Por ejemplo, acá hay sicariato, hay secuestro, hay extorsión. Hay personas también que contrataron del norte, venezolanos, principalmente sicarios, que ahora están detenidos en el norte para operar acá y matar, por ejemplo, a estas personas que importaron fallecidas. Uno de ellos ahí en Camino Ramón. Bueno, como lo dijo previamente el subprefecto, todas esas cosas que usted menciona son cosas que son parte de la investigación y que hay que seguir avanzando para poder justamente comprobar que eso haya sido de esa manera. Sin duda, nosotros tenemos una preocupación profunda por la violencia que llevan adelante estas bandas y por eso que es este trabajo tan profundo que se está haciendo y que hoy día muestra resultados, que son resultados positivos de poder sacar esta banda de circulación, que es lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Hay un cambio de parte del plan que tiene el gobierno en la región del Bío Bío? Porque ya no se están enfrentando a bandas chicas que tienen droga, que tienen un par de kilos de cocaína, marihuana, sino que estamos hablando de crimen organizado, comprobado ya en la región del Bío Bío. ¿Hay un cambio en el plan? Bueno, esto es algo que nosotros venimos diciendo también desde hace bastante tiempo, que justamente tiene que ver con la conformación del Comité contra el Crimen Organizado, del Plan contra el Crimen Organizado, que es también a nivel nacional, y que justamente apunta los esfuerzos a desbaratar bandas de crimen organizado. No delitos específicos, no delitos delimitados, sino que bandas de crimen organizado que tienen poder de fuego, que cometen homicidios y que, desde luego, están asociados a otros delitos como el narcotráfico. Y en ese sentido, decirlo, este es una forma de ver la criminalidad que está teniendo buenos resultados y que estamos viendo los efectos de esa forma de atacarlo. Gracias, delegada. Gracias. Gracias, delegada. Permiso. Gracias.